¡Mira por dónde! ¡La mitad de las torres ya están activas! Cuando Spider-Poly está al acero, contra viento y marea, el trabajo queda... ¡No, no, no! ¡No! Nunca lo admitirá, pero a la jefa le mola a Spider-Poly. Cuando Voltu rompió mis lentes, casi me deja ciego. Eso fue un toque de atención. Tenía que reforzarlas con un material más duro. Vale. El inhibidor que improvisé para las alas de Voltur. Qué pena que después las mejorará. ¡No! 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 Este vial con la sangre de Lizard me permitió elaborar una cura para traer al Dr. Connors de vuelta. Lástima que no durará. ¡Joder! Tío, después de jugar a este juego me dan ganas de verme todas las películas antiguas de Spider-Man. ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hazam! ¡Ajá! ¡Hazam! ¡Ceo! Vale Joder Bueno, también te digo Ok Bueno, no me escucha, pero ¡Vamos! Dica brazo Vale Oh, mochila fácil Estas son las que me gustan La policía me disparó Cuando pensaron Que estaba compinchado Con Electro Menos mal Que los libros de texto Son tochos Pero también muy caros No, no, no ¿Qué me estás contando? Según este artículo Spiderman tenía la culpa De que Electro matara a policías Fue el colmo No creía que Jamison Usara mis fotos Para publicar mentiras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, y aquí Tampoco hay mucho Que hacer Hop La mierda Salto, tío Voy a ir primero a esa De allí Coño, ahora Así a la vuelta ¿Qué es eso? Vale Vale Eh Cuando conseguí mis poderes Ya no volví a necesitar gafas Les dije a todos que me había operado la vista Con el dinero del premio de ciencias de Fisk Che Menos mal que no te pueden matar de una mala hostia Si, es lo que te había dicho ya Que la fibra me estaba fallando O sea, me va fallando de vez en cuando Por eso te dije No sé si tienes Discord Si tienes Discord te aconsejo que te unas Porque todos los domingos en YouTube Subo básicamente todo lo que llevo ya De tema vídeos y demás Aunque tú veas que se ha cortado Todo esto lo grabo No tengo Pues entonces complicado Harry me dejó un mensaje sobre ellos antes de irse a Europa Peter Credit Necesito un favor El proyecto favorito de mi madre Era crear puestos de investigación Que beneficiasen al público Yo los abrí pero ya no estoy Espérate Supongo que Oscar los desmantelará Si no comprueba su valor ¿Podrías echarles un vistazo? Te dejo los detalles de cada uno Gracias, tío Mientras que existan También existirá una parte de mi madre Bueno, no pagará facturas, pero Parece que significa mucho para él Haré lo que pueda para ayudar ¡Puf! Vale ¿Esto qué es, por cierto? Hay un par de puestos controlando la polución del aire La idea es identificar ¿Cuál es la palabra? Contaminantes antes de que alcancen niveles tóxicos Entre tú y yo Creo que a Oscorp no le hace gracia Porque igual están contaminando La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es alarmante Y sigue aumentando Si sigue empeorando, podría morir gente Las partículas se concentran en zonas problemáticas Como mininubes de smog Me columpiaré y cogeré muestras Luego, rastrearé la fuente Son asquerosas, pero tengo que pasar por estas nubes Para que estas nubes se vean a simple vista El nivel de toxinas debe de ser brutal Gracias, Mille ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Ahora! Estoy consiguiendo buen material Vale, buenas muestras de material malo Coño Lo tengo Vale Aquí abajo Sí Es como respirar por un tubo de escape Debo de estar asustando al gente No es nada nuevo Nah La verdad que no La toxina viene de dos tipos de coches Y de una chimenea industrial defectuosa Sacaré unas fotos Me encanta la luz Me encanta la luz Vale Vale Ahora, joder Se encargará la oficina de protección medioambiental Debería hacerme un traje verde para el día de la tienda El puesto de Harry ha evitado una crisis para la salud pública A Oscorp le costará defender que esto no es útil Qué as薄 No, señalé Vale Ahora voy a hacer este Tipo de misiones Spiderman, Shocker ha escapado Y ahora está atracando un banco al este de la 33 ¿Qué ha pasado? ¿No estaba ya en la sombra? Lo estaba Pero uno de los guardias fue directo a su celda Lo liberó y le devolvió su traje Ya sabía yo que Shocker trabajaba con alguien ¿Qué le habéis sacado al guardia? No hemos podido interrogarlo, está muerto El que le hizo liberar a Shocker no quería dejar cabos sueltos Mierda Si repasamos la grabación de las cámaras de seguridad El guardia aparece como en trance Y será por la iluminación, pero parece que le brillan los ojos Ay, qué mal rollo Vale, veré que puedo sacarle a Shocker en cuanto llegue al banco Vas a tardar en llegar al banco Mira por donde La mitad de las torres ya están activas Cuando Spiderman está a este hecho Entre viento y marea ¿El trabajo queda? No, no, no No Nunca lo admitirá Pero a la jefa le mola Spiderman Su despreocupada indiferencia por el procedimiento Es un soplo de aire fresco Algún día Recapacidad Vale Me flipa, tío El movimiento de Spiderman El movimiento de Spiderman ¿Qué pasa? Peter, he estado investigando a los demonios Parece que han establecido una base de poder en el vacío dejado por Fisk Un vacío que creé yo al encerrar a Fisk Jameson tenía Los demonios son culpables ¿Y qué ibas a hacer? ¿Dejar que Fisk siguiese jugando a ser el padrino? Estás bien Suenas más llorón de lo normal Creo que me he quedado sin La ciudad Bueno, Norman nos ha quitado la fila Ah, Peter Lo siento Si Harry estuviese aquí Podría hacer entrar en razón a su padre Encontraréis otra fuente de ingresos Ese trabajo es importante Gracias, MJ Hablamos pronto No es tan fácil Vale Vamos a ver Hola, Phil Este es uno de mis proyectos favoritos Siempre he pensado que la red móvil era vulnerable a ataques terroristas Así que he configurado esto para controlarlo ¿Me haces un favor? Comprueba si hay algo sospechoso No son terroristas Hay un fallo en el sistema causando interferencias Si no lo arreglo, tumbará toda la red Ahora mismo solo afecta al equipo más sensible Como el mío Tengo que alejarme de las áreas de interferencia Mientras arreglo las antenas repetidoras Ahora Las lentes resaltarán las zonas de peligro Debo arreglar las antenas antes de perder las comunicaciones en toda la ciudad He de salir de aquí Eso es lo malo de la tecnología Au, au, au Una menos Pero necesitaré tres más para resolver el problema Vale Podría usar los helicópteros para balance Muchas cosas dependen de las líneas de telefonía Afectaría a hospitales, la policía Tanto como un apago Depresa Pronto todo el sistema habrá caído Parecía que me iban a reventar los tímpanos Y pronto le pasará a todo el mundo Uy, qué mal Vale, vale, vale ¿Dos? Lo tengo Pero el trabajo no ha terminado Bueno, pero ya quedan solo dos Ojalá pudiera arreglarlo para todos Excepto para la gente que usa el móvil en el Bien visto He arreglado esa Me ha dado algo de tiempo Pero no puedo parar No puedo perder un segundo Tengo que produjarme un poco Son como olas, tío Toma Ahora los neoyorquinos pueden volver a discutir en el metro Y los servicios de emergencia siguen activos Cosa importante Si la red hubiera caído A Oscorp le hubiera costado una millonada arreglarlo Querrán mantener este puesto de investigación El proyecto de Harry está a salvo Joder, este ya era complicado, eh Este ya estaba chunguilo Chunguito, tío Porque tenía vida, que si no Joder, que sed tenía No, 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 no Lo debo No 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 Vale. Solo por abrirlo, ya me dan uno, y por hacerlo, dos. Vale. Vale. Jajaja. Jajaja. He de darme prisa. No sé cuánto sobrevivirá esta bacteria. Así practicaré para cuando los lanzatelarañas no funcionen. ¡Te atraenme! ¡Eh! ¡Papá! ¡Papá, vienes por el momento! ¡Hola! ¡Perdón! Eh, Spiderman, tengo una app de humo. ¿No te importa, no? Bradley, Bradley. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Qué es, Spiderman? ¡Gracias! Vale. Por ley deben deshacerse de los residuos químicos en estos contenedores. Aquí debe de haber algo útil. Listo. Ahora tengo que ir al laboratorio del Dr. Octavius para combinar todo. Podría coger el metro, pero las bacterias no vivirán tanto. Lo siento, bro. Lo siento, bro. Lo siento, bro. Perdón, disculpe. Mucha gente. Mucha gente. Joder, estaba lejos, ¿eh? Eh, Spiderman, tengo un gran CP de un favor. Luego, Spiderman, llámame cuando quieras. ¡Es él! ¡Sácale una bolsa! ¡Uy! ¡Juiju! A ver, para arriba. ¡Joder! Vale, ahora tengo que coger el agente aglutinante. No puedo... Vale. ¿Tendré nuevas pruebas? No. Maldita sea. ¿Por qué cometo el mismo error una y otra vez? No se puede confiar en Norman Osborn. En todos los ámbitos, si Norman tiene la oportunidad de sacar provecho de la pérdida de otro, lo hará. Es exasperante. Algún día cambiaré las tornas. Le enseñaré a Norman que es sentirse pequeño en mi defenso. No, Doc tiene más pasado con Norman del que ha contado. Hm. No lo sé, tuve. Y ahora la centrifugadora industrial separará la bacteria de mi líquido de telaraña para conservarla mejor. Solo tengo que aislar la bacteria. No, es... Esta. No. Esta, perdón. Y esta. Y ahora sí aquí es esta. A ver. Creo que he mejorado la bacteria. Pero solo podré saberlo seguro en el puesto de investigación de Harry. ¿Habrá funcionado? ¿No habrá funcionado? Lo sabremos. Las telarañas deberían ir bien ahora. Veamos. Justo lo que yo decía. Ah, viajar columpiándome. Nunca volveré a darlo por sentado. Espero que funcione. Recuerdo cuando la madre de Harry empezó el proyecto. Significaba mucho para ambos. Donde hay telaraña, hay una forma. Después de este juego me va a aparecer.